Hablo de México, el delantero colombiano del Santos Laguna, Carlos Darwin Quintero, con nuestro canal aliado TV Azteca, sobre sus reclamos a las autoridades mexicanas para que se apliquen enérgicas medidas contra las manifestaciones racistas en los estadios. Sí, molesta por ahí, es incómodo, pero es inevitable, se ha visto mucho en el fútbol mundial. Me estaba yendo el partido de Roma contra el Milan, hicieron lo mismo contra Balotelli, creo que si no ponen un alto a esto que sea fuerte contra la hinchada o el equipo donde se hace, esto nunca va a parar.